¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amores locos tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bello como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo no Tú me has hecho porque sé Seguir las huellas de tu amor Loca por tu amor